Canal 4 y Radio 90.7, trabajando todos los días para que estés informado. Hola, Mario Pesati, también dirigente de Atex, acá de San Antonio. Bueno, jornada de este día lunes, corte en la ruta número 3, ya se había programado. Bueno, Mario, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Carlitos? Bueno, sí, como vos decías, ya estaba programado en toda la provincia. Estamos, bueno, cumpliendo nuestro rol acá en San Antonio. Bueno, bien, con todos los compañeros por el desarrollo social, los compañeros porteros, los compañeros municipales. Así que, bueno, estamos con esto, que es contra el ajuste, contra el 40%, que también quiere, contra el, perdón, el 17% que quiere imponer. Nosotros pedimos un 40%. Así que, bueno, estamos en esta jornada, que, bueno, un poquito de viento, pero dentro de todo, bueno, linda, linda para estar acá. Bueno, sabemos que los cortes se están dando en todo punto de la provincia. Tanto zona andina, zona atlántica, Alto Valle, también la zona de Río Colorado. ¿Cuál es el panorama que tenés ya cuando son 10 cuartos de la mañana? ¿Qué contacto ha mantenido con la gente también a nivel provincial? No, es que está teniendo mucho acatamiento, sobre todo en la parte de Cipolletti. Esto ha sido de alto acatamiento. La gente, pienso, que ya está cansada de todo esto, contra las políticas que vienen de Macri, contra las políticas que vienen del gobierno provincial. Así que lo que está queriendo es un cambio. Nosotros hemos citado a todos los compañeros. Bueno, no han venido todos, pero dentro de todo, algunos han podido venir. La idea es que por ahí, en próximos encuentros, porque esto va a seguir. Esto va a seguir. Nosotros sabemos que esto, como les decía un compañero tuyo, es un granito de arena. Pero bueno, que esto sirve también como para que los gobiernos vean que no estamos de acuerdo con lo que ellos quieren imponer. Mario, esto surge a raíz de un desencuentro. También el porcentaje que ha ofrecido el gobierno provincial no se ponen de acuerdo. ¿Cuántos son los puntos que lleva a que ATE se manifieste? Sobre todo el tema de lo que es el ajuste, todo lo que está pasando con la gente que están sacando. El tema de querernos dar el 17% a los empleados, sabiendo que tenemos un poder adquisitivo muy bajo y que esto no va, que hemos venido perdiendo hace mucho tiempo todo. Hemos venido perdiendo plata hace mucho tiempo. Así que bueno, esto es uno de los puntos principales para poder resolver, que es el tema paritario, que nosotros estamos perdiendo de un 38 a un 40% para poder llevar este año a nuestros hogares. Pero bueno, está muy cerrado todo, así que bueno, de esta manera estamos manifestándonos como se van a manifestar próximamente otros gremios también. Y bueno, esta es la forma que nosotros elegimos para poder decir que estamos desconformes. Bueno, hoy usted se manifiesta aquí en la Ruta 3, distante de Caminera, unos 300 metros. Pero, ¿solamente el gremio ATE o a nivel provincial se sumó a otros gremios también? Sabemos que un tercio a sumar aquí en San Antonio solamente ATE, ¿y eso está movilización? Sí, no, también está también, como vos decís, el gremio de los maestros también, también está el CITRAJUR, está con nosotros también movilizándose. Bueno, vos sabés que viene a los maestros, le ofrecieron el 14% y bueno, me parece que realmente es totalmente irrisorio. Así que ellos también están, sí, por lente. Estuve en contacto con Santiago Romero también ayer. Ellos están también, perdón, apoyándonos. Así que, bueno, todos estamos en disconformidad, la gran cantidad de los trabajadores, no únicamente los trabajadores estatales, municipales, sino también los privados. Así que, bueno, vamos porque nos solucionen todo esto, ¿no? El acatamiento del paro en la municipalidad, sabemos que tiene un gran sector de afiliados, pero se estaban trabajando en el hospital también, ¿cómo está? Sí, bueno, esa es una de las cosas que por ahí nosotros le decimos a los trabajadores, ¿no? Hay mucha gente que se acató también a este paro nacional de 48 horas, pero bueno, hay otras tantas que por ahí, no sé, todavía no llegan a entender. Yo estaba mirando y funcionaba normalmente, igual en el hospital. Sí, bueno, nosotros en lo que es municipalidad, por ahí tenemos algún que otro asunto que es el tema de lo que es los descuentos, ¿no? Porque está sobre el neto y nosotros estamos peleando para que sea sobre el básico. Así que, pero bueno, en el hospital sí sabemos que también hay mucha gente todavía trabajando, pero la idea es que por ahí, bueno, nos demos cuenta también de la situación que estamos pasando. Sabemos que hay compañeros que todavía no entienden en qué situación estamos y que realmente va a llegar el momento en que no vamos a llegar a cobrar y ahí va a ser el problema. Tratemos de hacer las cosas antes como para que realmente esto no ocurra, ¿no? Mario, estamos hablando de hoy, de este corte que se está dando. ¿Hasta qué hora se va a dar aquí en la Ruta Nacional Nº 3? Yo estimo que más o menos hasta las 12 vamos a estar acá. El corte es parcial, digamos, como verás por ahí, se libera, se entrega un panfleto y se libera. Así que, bueno, venimos haciendo eso. No estamos obstaculizando a nadie, únicamente haciendo conocer cuál es el reclamo que tenemos. No estamos obstaculizando a nadie.